El tema del divorcio que venimos a tratar con nuestro invitado, que es Enrique Becerra Palomino, decano del Colegio Notarios del Libro. Estaba leyendo en las estadísticas que dice que en los últimos 10 años el divorcio aguentó en un 50%, mientras que el matrimonio solamente en 1.25. Eso es una buena noticia, ¿no? Ya la gente no se casa por gusto. Ha pasado de moda casarse. No, pero de hecho, cada vez es más la gente que, como antiguamente se llamaba Servinacui, y cada vez menos la gente que da el gran paso. Porque, bueno, este aumento en la tasa de divorcio, ¿qué significa? ¿Significa que la institución está oxidada? ¿Ha fracasado? No, yo creo que lo que sucede es que antes era mucho más difícil divorciarse. Porque había una posición... Más engorroso. Claro, más engorroso. Entonces te chantaban, no más. Toda la legislación estaba orientada a evitar que se concrete, el divorcio. La ley te ponía trabas para que no te divorcies. Así es. O sea, frígate. Te chantaste. Claro. Pero luego yo creo que el mercado se ha dado cuenta que es mucho más conveniente que la gente se divorcie porque tienen nuevas familias. Claro. Claro, obviamente la sociedad como base del Estado es como una cosa que tiene que ver con el capital. Bueno, y se ha vuelto más rápido al extremo que ahora el divorcio notarial es casi casi un sistema exprés, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre divorciarse por la vía judicial e ir a una notaría a divorciarse? La diferencia está en que en el poder judicial uno sabe cuándo inicia un procedimiento, pero la verdad es que no sabe cuándo termina. Tres años por lo menos. Por eso, en esto es una cosa de unos 90 días más o menos que puede demorar en sede notarial. Desde que uno va y solicita el divorcio. Pero para solicitarlo tiene que, por ejemplo, demostrar que ha estado separado dos años. Separación de hecho. No, no, no. Lo que tiene que, tratándose de divorcio en sede notarial, la separación convencional y divorcio ulterior, mínimo hay que tener dos años de casados. De casados, ¿no? De casados. Y de separados. No, de separados no interesa el tiempo. No tiene que estar separado. No interesa el tiempo. Simplemente tiene que haber mutuo acuerdo de ambos cónyuges. Entiendo que hay... De que representan donde el notario dice, quiero separarme. Los dos. Mutuo acuerdo. En cambio, judicial tiene que ser, podría una persona solicitar el divorcio y la otra no querer. Claro, bueno, si hay conflicto, si no hay acuerdo en la separación y, consecuentemente, en el divorcio, sí hay que ir al poder judicial necesariamente. Ahora, hay un par de requisitos que sería bueno subrayar. Uno es no tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad. ¿No? Y el otro es carecer de bienes sujetos al régimen de gananciales. Para el divorcio notarial. Para el divorcio en sede notarial. Pero esto deja fuera a un montón de gente. No, pero en realidad lo que dice la norma es que si hay menores, hijos menores de edad, o menores o incapaces, hay que ir previamente a un centro de conciliación. O eventualmente tener una sentencia del juez que resuelva sobre la tutela, alimentos, tenencia, alimentos, etc. Ese es un tema. Con eso resuelto, no importa si son menores de edad. Así es. O con alguna incapacidad. Así es. Y en el tema de los bienes. Los bienes. Tiene que haber una escritura de separación de patrimonios. O sea, previamente hay que hacer una escritura de separación de patrimonio. Porque el Código Civil establece dos regímenes matrimoniales desde el punto de vista económico. Uno, que es el del régimen de la comunidad de gananciales, sociedad de gananciales, que se llama, en el cual todo lo que se adquiere dentro del matrimonio es de ambos. Claro. En partes iguales. Hay otro régimen de separación, según el cual se hace mediante una escritura pública. Los novios, por ejemplo, antes de casarse dicen, vamos a adquirir todos los bienes, pero unos van a ser míos y otros tuyos. Claro. O estando casados incluso deciden un determinado momento y ya no queremos seguir con este régimen de bien común, de bienes comunes o bienes de sociedad de gananciales y vamos a decidir liquidar esta sociedad de gananciales y pasan a ser, a partir de ese momento, bienes propios. Ahora hay acá una especie de cronología que dice, en días útiles, ¿no? El día uno uno presenta la solicitud, el notario convoca una audiencia. El día quince, el notario declara la separación convencional por acta notarial. El día setenta y cinco, cualquiera de los cónyuges solicita una disolución matrimonial. Y el día noventa, el notario resuelve, certifica la disolución, notifica a la SUNAR Piedernic y ya puedes hacer un tono. ¡Yay! ¡La fiesta del divorcio! No, lo que pasa es que primero, o sea, presentar la solicitud, el notario lo que va a hacer es citar a una audiencia con ambos cónyuges. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esta audiencia? Que ambos se ratifiquen en su decisión. Claro. Porque muchas veces pueden no estar pues muy convencidos, ¿no? Entonces, hay que hablar con ellos y decirles, bueno, si efectivamente están ya decididos a separarse o no. Ajá. Y muchas veces les hacemos como notarios la invocación de que lo piensen bien, de que se reconcilien, etc. Y pasado esa audiencia en la cual ellos se ratifican y firman el acta de separación convencional, hay que esperar dos meses para que cualquiera de ellos pueda solicitar la disolución del matrimonio, es decir, el divorcio. Listo, vamos a abrir las líneas. Llamen por favor a la central de Radio Capital 212-5353 si tienen alguna consulta. Estamos hablando de esos divorcios express notariales, que hacen todo mucho más rápido. Bueno, lo de express es un invento nuestro, no se llaman divorcios express. Claro, drive through. Tú pasa con tu carrito, señorita, porque quiero divorciar del caballero de acá, se lo dejo. Ya, chao. Ojalá fuera tan rápido. Oye, ¿por qué la gente no se estará casando tanto, ah? Porque, no sé. Tú, por ejemplo. No sé, pero tú deberías responder más bien a esa pregunta. Es raro, pues, porque claro, después el trámite es engorroso, pero ahora que como está esa cosa notarial ya provoca casarse. ¡Aló! Esto es Radio Capital, me queda mirando el notario. Es tan fácil divorciarse que ya provoca casarse. ¡Claro! ¡Aló! ¡Hola! ¡Aló! Esto es Radio Capital. ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Alejandro. Alejandro, ¿tienes alguna consulta? ¿Te quieres divorciar de alguien? Sí, directamente, Carlita. Mira, Carlita. Te cuento, así de rápido nomás, así es la cosa. Mira, yo tengo separado hace más de 24 años. Ah, sí. Pero, ¿qué pasa? Yo me llevé mis dos trofeos a mis dos hijos, que ahora ya son profesionales. Y a los hijos les di su profesión. Pero la casa donde yo vivo tiene problemas, ¿no? O sea, esa casa, yo no me, esa propiedad no me la compré cuando estaba con ella, o sea, conviviendo de esposo. Y no lo, lo, lo adquirí posteriormente, pero tiene problemas porque esa propiedad, todas esas urbanizaciones donde vivimos nosotros, tiene problemas con un dueño que apareció posteriormente. Entonces, no pudimos inscribirnos en registro público. Yo me pregunto, ella, la madre de mis hijos ya tiene dos hijas, una mayorcita y otra menorcita. Tuvo dos hijos posteriormente a mi matrimonio, ¿no? Ella tiene su esposo, pero no es casada. Pero tampoco quiere darme el divorcio. Ah, ahí está, pues. Ya, Alejandro, te quedas con el notario hablando un ratito. Enrique Becerra Palomino. Dígale, ¿qué hace? Alejandro, en realidad... Tienes que cerrar con la casa de ella, ¿no? En realidad, allí el tema es judicial. No hay posibilidades de seguir una separación convencional y divorcio en sede notarial si es que no hay acuerdo de ambas partes. Habiendo un conflicto, entonces usted lo único que tiene que hacer es seguir y ir al poder judicial. Vamos con más. Sí, la gente está esperando. Hay cola de... Llamadas, llamadas. ...de potenciales divorciados. Ring, aló. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿tu nombre? ¿Cómo estás? Me llamo Mario. ¿De dónde? De San Martín de Porras. Mario de San Martín, ¿tienes una pregunta? ¿Te quieres divorciar? ¿Te quieres casar? Estoy en un proceso. Quería hacerle una pregunta. Sí. A ver. Yo tengo un proceso actualmente en la fiscalía de familia de San Martín por un divorcio por causal. Pero ella tiene como dos años y medio en ese proceso. ¿Qué significa divorcio por causal, para que la gente entienda? ¿Cuál es el causal? No, hay diferentes causas que pueden originar divorcio. Por ejemplo, si se ha incurrido en adulterio uno de los cónyuges. Infidelidad, ¿no? Sí, o la otra causa es la sevicia. Que significa sevicia. Significa... Crueldad. Tortura, crueldad, etc. Claro, adulterio es un concepto un poco religioso, ¿no? Sí, pero bueno. Debería ser infidelidad, ¿no? Tiene una connotación legal. ¿Sí? Adulterio, sí. Pero no es delito, ¿no? Sí, sí, también. ¿Sí? ¿El adulterio es delito? Toda la cárcel. Cayeron todos. ¿Cómo va a ser delito? Sí, tú pereces. Te dice el notario que es abogado. ¿Cómo va a ser delito? Y me mira a mí, ¿se enseño? Espera, te voy a estudiar derecho y regreso. Ok, pero la llamada se quedó en el aire. Alejandro, y su divorcio por causal. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Colgó. La aburrimos. Ah, no, es que creo que... Lo que tiene que hacer es, este, que es un divorcio, es un tema judicial, ¿no? No, lo que pasa es que creo que Alejandro tuvo temor de que le preguntemos cuál es el causal. Porque ya estábamos llegando a terrenos pantanosos. Otra llamada. Aló, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Rosa de Surco. Rosa. Mire, yo tengo un pequeño problema, que bueno, no es pequeño pequeño, que tengo 10 años de casada y 16 años de separada. Lo que sucede, bueno, cuando yo estuve separada, 8 años, él me pidió el divorcio y yo no se lo quise dar. Y ahora ya son 16 años, yo se lo pido y él no me quiere dar. Lo único que él me dice, si no fuiste mía y no seguiré siendo mía, no seguiré siendo de nadie. ¿Cuál sería mi solución? Mira, yo ya tengo 16 años y tengo derecho de volver a vivir la vida. Obviamente, pero no... Derecho y entusiasmo, veo. Si ganas, si ganas. Sí, 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 te veo bien pilas con vivir la vida. Claro, ¿qué no quisiera volver a vivir la vida nuevamente? Bueno, pero yo no voy, yo no esperaría 16 años, amiga, la verdad. Qué paciencia la tuya. Vamos a escuchar al notario. Yo vivo en Lima y él vive en Cajamarca, y cuando yo voy, es una tortura. Él para con el perrito atrás, con su sovita atrás mío. ¿Con el perrito? Como un perrito. Ah, como un perrito. No vayas a Cajamarca, pues anda a tumbes. Claro, hay otros departamentos muy bonitos. Claro. Ok, vamos a escuchar la opinión del doctor. Bueno, en ese caso tiene que ella recurrir al Poder Judicial y demostrar que está viviendo más de 5 años separada. O sea, hay una causal ahora, pero tiene que verse en sede judicial, de que si no se está viviendo por un periodo de 5 años en conjunto, entonces puede haber ahí una causal de divorcio. Pero tiene que hacerse eso judicial. Dice aquí en el Twitter César Bejarano que una de las causas de los divorcios, o de los pocos matrimonios quizá, es que los hombres se sienten intimidados o abrumados por el liderazgo de las mujeres exitosas. ¡Sí! ¿Tendrá algo que ver? ¿Puede ser, no? No, no creo. La competencia. ¡Ay, aburrida! Puede ser, yo creo que sí. Sí, puede ser. Algunos los pueden intimidar. Hay muchos que no quieren, claro, no quieren sentirse menos, ¿no? Y la mujer gana más para la olla. Dando vueltas como un perrito de la calle. Y no dar pena, ¿no? Y no dar pena. Ya, llamada 212-5353. Es la central de Radio Capital y estamos hablando del divorcio, notarial o judicial. ¿Tienes alguna consulta? ¡Aló! Hola. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Sí, mi nombre es Raquel. Raquel, ¿tu consulta? Para cortar más, haciendo un resumen, mi pareja, mi esposo, está en otro país por razones de que tuvo que salir del país, tuvo un accidente y entonces tenía orden de captura. Ya nosotros estamos trazados casi cerca de cinco años, pero a partir de dos años y media que está lejos, entonces me pide el divorcio de allá, pero quiero hacerlo por carta notarial a través de su hermana, ¿no? Y no sé si eso se puede hacer. Yo ya estoy disponible para firmar también, pero estoy bien, no hay hijos, tengo un trabajo independiente, estoy bien, pero no sé si se puede hacer eso por carta notarial. Gracias, Raquel. Él está en otro país, no se puede venir. Listo. No es propiamente carta notarial, sino es un poder que tiene que otorgar su esposo ante el cónsul peruano, porque el cónsul peruano ejerce las funciones de notario en el extranjero. Tiene que ir ante el cónsul, otorgar un poder por escritura pública, facultando para que se inicie el procedimiento de separación convencional y divorcio ulterior ante el notario. Listo. Vamos a la llamada. Todo el mundo quiere hablar del divorcio, nadie llama hablar del matrimonio. ¿Cuándo vamos a hablar de eso? 11.53, esto es Radio Capital, 212-5353. ¡Halo! ¡Halo! Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal, Carla? Luis. Luis, ¿cuál es tu consulta? Mira, yo tengo un tío que tiene Parkinson y él se casó en una situación en la que no está completamente, digamos, de sus funciones, no estaba completamente, ¿cómo se dice? ¿Lúcido? Lúcido, ¿no? Claro, ok. Entonces, ahora... No estaba en uso de sus facultades, digamos. No estaba en uso de sus facultades, exacto. Entonces, él tiene obviamente propiedades, ¿no? Su casa, tiene dos autos. Y la señora, mi tío, tiene esta situación que necesita un cuidado para todo, para ir al baño, para bañarte, cambiarte, etcétera, para todo, ¿no? Entonces, la señora no se quiere responsabilizar de mi tío. Entonces, al parecer, la señora está interesada más en lo que es su dinero porque mi tío tiene una pensión alta por haber sido oficial de la Fuerza Armada. Ok. Ha quedado claro el caso. Vamos a escuchar la opinión del doctor Becerra. Miren, en realidad resulta extraño que una persona que no está en pleno uso de sus funciones mentales pueda celebrar un matrimonio porque para hacerlo tiene que estar perfectamente lúcido. Entonces, ahí eventualmente habría una causal de nulidad del matrimonio, pero todo eso se tendría que resolver en sede judicial. Lamentablemente, no se puede hacer en sede notarial. Ok. Listo, vamos con otra llamada. 212-5353. Esa es la central de Radio Capital. 11.55. Tenemos una llamada más. Hola. Buenos días. Buenos días. Uy, que entró mi llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días, Beto. Buenos días. ¿Alejandro? No, estoy hablando de David. Ah, David. ¿Por qué le dijiste a Alejandro? Porque pensé que se llamaba Alejandro el que se le cortó. Tú eres el del divorcio por causal. No, no, no. No, no, no. Acaba de entrar su nombre. Ah, entendí. Se me cortó la emoción. Ya, te escuchamos. Perdón. Cuéntanos tu caso. Ya, a ver, a ver, me cuento mi novela. Mira, yo me casé con una ciudad americana. Ya, este, producto de esa relación tenemos una hija. Ok. Y, este, nos separamos. Ya, después del tiempo nos separamos porque no nos llevamos bien. Y, este, y tratamos de hacer el divorcio. No se pudo hacer el divorcio. Ella no quiso, bueno, no quiso ayudarme a hacer el divorcio de mutuo acuerdo. O sea, no quiso firmar nada. Se desentendió conmigo ya totalmente. Y, este, y a la fecha, o sea, yo sigo casado, pero ella no vivía conmigo. O sea, no vivimos porque ella vivía allá, ¿no? Y yo me he enterado que ella se ha casado. Ya, este, ella se ha casado con otra persona allá. Y yo, ¿qué puedo hacer? Si yo ahorita ya tengo una relación con una persona nueva. Y no sé cómo hacer para poder divorciarme a esta persona. O sea, porque ella es lo que signo a ella de Igania, ¿no? Ok. Yo quería saber qué puedo hacer en este caso, ¿no? Ya, David, quédate escuchando. Hay, hay, perdóname la acotación, pero en las redes sociales hay todo un, todo un debate de otros abogados que están escuchando la, la entrevista y nos dicen si, si lo que es delito no es la bigamia, más no la infidelidad o adulterio, para ponerlo en términos católicos. ¿Quisiera hacer una precisión sobre eso? Sí, la bigamia es un delito. Hay la bigamia. O sea, tener dos esposas. El delito es casarse con otra persona siendo casado. Claro, no el adulterio. Pero eso no es infidelidad. Eso sería más complicado. Es un delito de bigamia. Ok, ok. Ahora sí, la pregunta del oyente. ¿Cuál es la pregunta? David, David quería saber si es bigamia, si es bigamia porque él vive acá y la madre de su hija se volvió a casar en Estados Unidos y ellos no se divorciaron. Habría que ver, habría que, bueno, si, si el matrimonio está, o sea, ahí hay un tema de derecho internacional privado. No sé dónde se realizó el matrimonio. Si el matrimonio se realizó acá. No, allá. O se realizó en Estados Unidos. Creo que dijo que allá, ¿no? Allá, sí. Pero si allá en Estados Unidos, si es el matrimonio, ahí hay todo un procedimiento, un tema de derecho internacional privado, un poco complicado, ¿no? Ajá. Que habría que, que, que evaluar. A ver, eh, decano, ¿cuál es más o menos el precio de, de, de cuánto, cuánto va el precio del divorcio notarial? Divorcio en seis notarial. El mismo que era más barato que el judicial, pero queremos saber cuánto cuesta. Yo creo que depende del notario y depende de la zona, ¿no? Yo creo que aquí en Lima será entre ochocientos y mil doscientos soles, creo. Oh. Todo, todo el trámite. Trámite, sí. O sea, los noventa días de papeleos. Sí, sí. O sea, hay que hacer una separación. Está bien. Yo creo que sí. Es una inversión razonable, ¿no? Es una súper buena inversión. Sí. Y en cuotas, en cuotas también. No es de pan de década, no tal, ¿no? Once y cincuenta y ocho, tenemos una llamada. Aló. También hay la posibilidad de, la ley prevé también la posibilidad de ir a una municipalidad. Y la posibilidad de hacer el bien de separación convencional y divorcio en municipalidades. ¿Y eso lo hace quién, el alcalde? El alcalde, sí. ¿En serio? Sí, sí. Qué loco, ¿no? Y te puedes ir a divorciar en un barco, en un barco y en un Starbucks. O sea, como aquí, el administrador de la tienda. Pero en realidad ahí, ahí. No, pero no, es que esa parte de verdad no se conoce. O sea, todas estas personas por las que vamos a votar el 5 de octubre. Pueden divorciarnos. Van a tener el poder de darte felicidad. ¿A ti quién te gustaría que te divorcie? ¿Castañedo o Villarán? Que te divorcie tocotoco. Pero hay una ventaja que hacerlo en sede notarial, que es el conocimiento que tiene el notario. Claro. Y ver que todo esté regla. No, son muchos de los alcaldes que van a salir. De repente sale una barbaridad. No tienen idea, claro. Queremos agradecerle. Por las horas 12, en punto. Tenemos que terminar. Doctor Becerra, gracias por habernos ilustrado con sus conocimientos. Y animado a casarnos, sabiendo que el divorcio es fácil. Claro. Gracias. Tú cada vez tienes más ganas de casarte. No tengo más ganas de casarme. Tú has dicho. Ahora que es fácil divorciarse, tengo ganas de casarme. Pero es que es como delete. Es como borrar. Es como te dirán, no sé. Entonces era más difícil. Ya. Nosotros estamos planteando también la posibilidad de que haya un matrimonio con notario. Notario. Ya todo quiere. Todo rápido. Como Las Vegas. Sí, claro. ¡Yay! Con Elvis. En una capilla blanca pequeñita. Pero esa propuesta, ¿dónde está? ¿En el congreso? No, lo estamos preparando y lo vamos a hacer llegar al congreso. Y eso, a ver, Rotito. ¿Y eso qué implicaría? ¿Que casarse sería más fácil, más rápido, más barato? ¿Más qué? No, yo creo que se le daría mayor facilidad a las personas. Para que se animen. Y al mismo tiempo mayor orientación, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchas personas no saben esta posibilidad de que hay el régimen de separación de patrimonios y régimen común. Entonces, si se casan ante un notario, podrían estar mejor informados. Gracias al doctor. Muchas gente se casa y no sabe para qué se casa, ¿no? Sí. Gracias al doctor Enrique Becerra Palomino, decano del Colegio de Notarios de Lima. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa. Gracias.